Canal Puebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos ya en los primeros días de este año maravilloso 2014. Y empezamos contigo, Aries. ¿Qué te deparará en esta semana tan importante? Pues puro chisme, chisme caliente, chisme. Acuérdate que chisme regado jamás aclarado, así es que cuidado. Calla boca, calla boca, porque sí puedes estar en la terna por un malentendido. Y si no tenemos nada bueno que decirme, Aries, que tú eres muy sabio, pero luego a veces te me enojas, hay que quedarse calladitos. Así es que hay que aprender sabiamente a no decir cosas impertinentes. Vas a estar muy comunicado con muchas noticias y glamour en estos días, Aries.